todos nuestros docentes y nuestros organismos de construcción y ejecución de políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal. Veníamos incorporando estos contenidos vinculados a la necesidad de la protección del ambiente, vinculados a la necesidad de una perspectiva de género en el ambiente, vinculados a la necesidad del cuidado de la biodiversidad, de los ecosistemas, y políticas que tiendan a preservarlos, a protegerlos. Veníamos tratando de enfocar a la sociedad en estos conceptos y en los conceptos de economía circular, pero no teníamos una herramienta legal que establezca una estrategia nacional en función de que tanto en la educación formal y no formal se incorporen la currícula de los alumnos en todos los niveles educativos, estos conceptos. La verdad que la ley de educación ambiental viene justamente a eso, darnos una herramienta fundamental, importantísima, para que todos estos conceptos de los que venimos hablando, y muchos otros más, sean parte de una estrategia nacional de educación ambiental. Gracias. 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 Gracias.